Muchas gracias por continuar con nosotros. Llegamos a Interzona, nuestro espacio de debate de cada martes. Las ciudades en México crecen, las grandes urbes a menudo de manera poco planeada y absorben a las que están a sus costados, a su lado, y se generan grandes manchas de conurbaciones, a veces muy poco planeadas. Esto viene ocurriendo en León, sin embargo, parece ser que aquí, en León y en la región, en los municipios que la rodean, se está empezando por planear a tiempo. Y para hablar precisamente de eso, de cómo se viene avanzando, invitamos hoy a los tres presidentes municipales de ciudades importantes que rodean en este momento a la mancha urbana de León. Está con nosotros Juan Roberto Tobar, presidente municipal de Silao. Buenas noches, Juan Roberto. Buenas noches, Anueldo. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir con nosotros. Está también con nosotros el presidente municipal de Purísima del Rincón, Abraham Collazo, el ingeniero Abraham Collazo. Muchas gracias por acompañarnos, Abraham. Hombre, al contrario, gracias por invitarnos a tu programa, Anueldo. Gracias a ti, bienvenido. Y finalmente, también se encuentra con nosotros, presidente municipal de San Francisco del Rincón, Jaime Verdín. Jaime, ¿cómo estás? Bien, buenas noches y gracias por la invitación. Además, con una característica, Jaime fue diputado federal en la anterior legislatura y participó activamente en los primeros presupuestos que se lograron a nivel federal para la zona conurbada de León, incluso cuando se empezó a considerar esta conurbación. Jaime, creo que sería bueno que tú empezaras y nos platicaras un poco esa experiencia. Desde luego. Primero, me gustaría decir que la zona metropolitana de León, que ya lo mencionaste, conformada por Silao, San Francisco, León y Purísima, tenemos una oportunidad histórica de crecer de una manera ordenada. Y hago este comentario porque de alguna manera en otras zonas conurbadas, el Valle de México, pues ha crecido de una manera desordenada y como han podido. Obviamente, ahí dispone de un mayor recurso y ejemplos de esas mismas zonas metropolitanas podemos tratar de encontrar también en Guadalajara u otros lugares. Pero hoy nosotros tenemos esa oportunidad histórica de crecer de una forma sistemática y haciendo memoria precisamente, la próxima semana estaremos cumpliendo tres años que se decreta zona metropolitana, si mal no recuerdo, el 22 de mayo. Y bueno, yo te puedo decir que es una oportunidad para que estas cuatro ciudades puedan crecer de una manera ordenada, sistemática. Para que no se desordenen las prioridades y ni una se sobreponga sobre las otras. Desde luego. Juan Roberto, en estos tres años, tú llevas solamente año y medio de alcalde, pero ¿qué sientes que se ha logrado y que ha quedado pendiente en la zona metropolitana de León, Silao, San Francisco y Purísima? Yo creo que nos ha ido bien como ciudad. Bueno, nuestro gobierno que ya llevamos un año y medio, estamos arrancando el primer proyecto de zonas metropolitanas. Hemos tenido la fortuna y la habilidad para platicar con el Iplanet y hacer algunos proyectos para la ciudad. Y pues la apuesta es muy grande, lo hemos aprendido en los diferentes modelos que hemos conocido los compañeros alcaldes, lo hemos vivido. Donde zonas metropolitanas los recursos no solamente es una implicación de obras, de cemento, sino van más allá. Lo comentó el alcalde de Verdín. Es buscar el ordenamiento urbano de la zona, buscar el desarrollo económico de la zona. Y pues bueno, lo principal, poder convivir con el medio ambiente sin afectarlo. Por ejemplo, te preguntaría a ti Abraham, en materia de servicios, se supone que la asociación entre municipios puede abaratar mucho los costos para ustedes y siempre los servicios son una carga importante para el erario municipal. ¿En esto se está caminando ya de alguna manera en zonas metropolitanas? Todavía es un tema que no hemos entrado a debatir, a planearlo. Considero pues que ese sería el siguiente paso en el cual ya deberíamos de estar trabajando conjuntamente. Sí, bueno, aquí tiene que ver mucho Iplanet, que es prácticamente quien de alguna manera nos coordina. Y sí es un tema todavía pendiente porque se ha enfocado, bueno, en estos tres años que está ya trabajándose de manera metropolitana. Conformar las zonas. Sí, se ha concentrado más que nada el fondo a obras de infraestructura vial. Entonces, está pendiente el área de servicios que considero pues que es un tema en el cual ya deberíamos de estar iniciando a trabajar, a ver, a planear, ¿verdad? Porque sí es mucho más importante. Digamos basura, alumbrado público, agua potable, policía, por ejemplo, que ya hablaremos de eso también en unos minutos. El deporte también que es algo importante pues para darle conectividad a toda la zona. Es un tema pues que se ha platicado, sin embargo, todavía no tenemos proyectos concretos para empezar a trabajar en ellos. Entonces, solamente estamos hablando de obras hasta ahorita, Jaime. Sí, desde luego. Las que se han realizado, ¿les satisfacen a ustedes? Sí, te voy a contestar a las dos preguntas. Quiero apuntar lo que dice Abraham. Por una parte, sí. Nosotros tenemos en este momento el distribuidor vial que en otro tiempo, si pensamos en el recurso que se tendría que aplicar, era impensable. ¿Verdad? No, solamente tendríamos esa posibilidad con el Fondo Metropolitano y es una obra que de alguna manera está beneficiando a San Francisco, a Purísima y a toda la gente que pasa por el lugar. Como municipio, ¿tú hubieras sido imposible que realizaras esa obra? Totalmente. Se requeriría el presupuesto de casi un año, ¿verdad? Sin hacer absolutamente nada para hacer esa obra. Entonces, para nosotros ha sido fundamental este Fondo Metropolitano. Y si me permites también abundar en lo que decía Abraham, desde luego que también es una de las limitantes porque en este momento los temas para aplicar recursos del Fondo Metropolitano se han acotado solamente a lo que es vialidades y el medio ambiente, que en este momento también te podemos comentar que se está haciendo la planta de tratamientos metropolitana entre San Francisco y Purísima. Sin embargo, con eso, adelante. Perdón, no te decía conjuntamente, Purísima y San Francisco. Sí, conjuntamente. Y el tema que tocas es importante, por eso quise abundar en el sentido de que también los servicios, ¿qué pasa con ello? Estamos comenzando, yo creo que tenemos que ir orientando la atención hacia otras cosas y afortunadamente creo que se está dando. Hemos tenido contacto con gente que conforma la Comisión de Desarrollo Metropolitano en el Congreso de la Unión y afortunadamente ya se está viendo otro tema que es el de transporte. Primero, porque hablamos de conectividad y segundo, porque también eso tiene que ver con la contaminación del medio ambiente y eso podemos trabajarlo de manera conjunta, como un tema metropolitano donde habría que ponerle recursos también. ¿Y qué tan avanzada está en este momento la conurbación de las tres ciudades? Por ejemplo, creo que entre Purísima y San Francisco ya podría construir una mancha urbana prácticamente. De hecho, es una sola mancha urbana hoy en día. Es difícil que la gente, incluso los que vivimos en Purísima o los de San Francisco, puedan distinguir dónde termina una ciudad y dónde comienza la otra. Sin los problemas de Morrillo no hubieran gato. Desde luego, sin problemas de ese tipo. Entonces, prácticamente Purísima y San Francisco somos una sola mancha urbana. ¿Ustedes sí podrían avanzar más en el tema de los servicios, poniéndose de acuerdo ya sin necesidad de esperar a León o Asilado? Desde luego, si es tomados del fondo metropolitano, porque son recursos con los que contamos cada quien en su municipio. Allí es precisamente donde está el debate y el problema, puesto que nuestro recurso no nos alcanza para satisfacer nuestra propia necesidad como municipio. Entonces, ponerle un extra, un lugar donde no recibes a cambio, por ejemplo, pago predial o no recibes el pago del agua, es difícil poderle asignar un presupuesto. Pero si fuera un fondo metropolitano, desde luego que no habría ningún problema, puesto que ese es lo que nos pone en problemática a cualquier municipio del país cuando está en una situación de conurbación. Entonces, si hubiera un fondo metropolitano para atender esas zonas, no habría ningún problema. Con recursos federales y estatales. Con recursos del fondo metropolitano. Digo, yo así lo visualizo, no creo que Jaime tuviera algún inconveniente al respecto. Déjame preguntarle a Juan Roberto. Intégrate a la mesa, Juan Roberto. Está bien que Silao está todavía un poco lejano. Oye, León y Silao se unen más bien por una conurbación de tipo industrial, de tipo comercial. ¿Qué problemas te causas a ti o qué ventajas le ves? Yo creo que, bueno, hablar de Silao es, sin que vayan a tomar a mal los alcaldes, tenemos una ventaja un poquito por el tema de toda la infraestructura que gira en torno a la ciudad. Específicamente la infraestructura que ya está instalada en Puerto Interior, además de los parques industriales, además del aeropuerto, ¿no? Entonces, yo creo que no nos causa ningún problema. Estamos buscando a través de estas obras integrarnos. Se hablaba del tema de movilidad, hablar de transporte. Yo creo que a lo mejor ya no nos toca como alcaldes, pero sí como ciudadanos. Es algo en el cual tenemos que avanzar. Pero bueno, yo creo que tenemos que ir juntos, ya que gente de Silao sale a trabajar a San Francisco. Gente de Silao sale a trabajar a Purísima. Una gran cantidad de gente sigue saliendo a trabajar a la ciudad de León y viceversa, ¿no? Las plantas que han llegado a Silao, las que están instaladas y las que están por llegar, están demandando gente. ¿Y de León hacia allá? Entonces, tenemos un eje o un corredor importante que es la carretera 45. Según la estimación de los cuerpos de emergencia, estamos hablando de un flujo vehicular de 80 mil vehículos al día. Lo notas cuando se descompone un vehículo en la carretera. Cuando hay un accidente, ¿no? Lo cual permite hacer una zona muy importante donde pueda haber negocio y que esto se vea reflejado en la calidad de vida de los habitantes de toda la zona. Nos quedan temas importantes que tratar. Uno de ellos ya lo mencionabas tú, el de la policía, que también vamos a ir a un corte y regresamos para seguir tocando todos estos temas, si me permiten. No se vaya, quédese por favor con nosotros. Regresamos con los alcaldes de la zona conurbada de León. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Como siempre les recuerdo, no se olvide también de consultar Zona Franca en internet. www.zonafranca.mx Este programa estará ahí toda la semana después del día de mañana y muchas noticias de la región y del mundo. Seguimos en la mesa. Señores, una pregunta. ¿Le ven muchas ventajas a asociarse con una gran urbe como León o a entrar en una conurbación organizada y planeada? Pero también les preguntaría, ¿no temen que algunos de los problemas de León pasen a sus municipios? Y me voy a referir a uno en concreto, por ejemplo, la especulación inmobiliaria, que de repente hace que el suelo se encarezca mucho y que se dificulte planear el propio desarrollo. No sé cómo estén las cosas en sus municipios. Sí, yo creo que no son más las ventajas. De alguna manera, tanto San Francisco como Purísima y León, compartimos la industria principal, que es la fabricación de calzado. Y aunque León se ha diversificado más, aún el motor de la economía sigue siendo la fabricación del calzado. Y con respecto al tema que comentas, con el encarecimiento de las tierras y demás, yo estoy convencido que eso lo determina la ley de la oferta y la demanda. Depende de lo que vean allá los servicios, en la medida que lo necesiten, pues se va a encarecer con León o sin León. O sea, eso le va a determinar la oferta y la demanda. También lo determina en ocasiones la planeación, el trazado de calles, de nuevas vías, ¿no? Sí, no hombre, aquí decirte, Arnoldo, que realmente los beneficios superan en mucho cualquier desventaja que se pueda presentar. Realmente el terreno en Purísima, hablo por mi municipio, no es barato. Estamos al mismo nivel, por lo que comenta aquí el licenciado Jaime. Eso ya ocurrió. Eso ya ocurrió, ya no es un problema. Al contrario, igual como lo comentaba el licenciado Jaime, Purísima, el ser parte de esta zona metropolitana, realmente estamos avanzando mucho por la cuestión del presupuesto que se nos otorga, del presupuesto federal que nos llega. Realmente las obras a las que estamos teniendo acceso hoy en día, conjuntamente con San Francisco, como es la planta metropolitana de aguas residuales, como es el distribuidor vial, como es un bulevar de conexión que tenemos ahorita ya por iniciar a inaugurarlo, pues, al arranque de obra en el municipio. Considero, pues, que ocuparíamos muchos años de nuestro presupuesto. No se apreció esas obras. No las hubiésemos hecho si hubiéramos quedado relegados de la zona metropolitana. Correcto. El poblador común y corriente se siente beneficiado. El poblador común y corriente empieza a ver los resultados ya después de estos tres años con el distribuidor vial, con la asignación de recursos para la planta tratadora y un bulevar por ahí que nos está quedando entre los dos municipios, como es el bulevar Las Torres también, que nos va a beneficiar a ambos municipios, el bulevar del Carmen y muchos más proyectos que se van llevando. Los veo muy entusiasmados, realmente creo que sí hay beneficios. Este es muy grande el beneficio. Johnny, ¿ustedes cómo van? Perdón, ya te dije como te decimos, como amigos. No, muy bien, muchas gracias. Pero este bulevar que está trazando entre León y Silao, paralelo a la carretera 45. Desde que, este... ¿Cómo le llaman bulevar? El eje metropolitano. Eje metropolitano. Obregón, 5 de mayo. Yo coincido con mis compañeros alcaldes, yo creo que el recurso de zonas metropolitanas es algo muy importante para nosotros como municipio y bueno, para la región, ¿no? Ya, por darte un ejemplo, nosotros estamos ejecutando recursos de 2009 por 70 millones de pesos y en el año 2009 el ejercicio de obra pública a través de Ramo 33 escasamente llegaba a los 40 millones, ¿no? Entonces, inyectarle 70 millones de pesos al municipio, pues bueno, es un recurso considerable, ¿no? 2010 cerramos con 45 millones en Ramo 33, Fondo 1, que es exclusivo para obras y para abatir la pobreza y pues bueno, para 2010 en zonas metropolitanas, 50 millones de pesos, ¿no? Por ejemplo, ahora León está haciendo esta gran obra que, bueno, realmente la está haciendo la Federación. León interviene con una parte de su sistema de agua potable. Que es la presa del Zapotillo. Esa agua también va a beneficiar a las comunidades que ustedes dirigen en este momento. ¿Han hablado de esto? Si me permites, bueno, purísima San Francisco y también Romita, ¿no? Ustedes no le aportan agua a León. Bueno, al menos nuestro municipio, los del Rincón. Se extrae agua. Actualmente tenemos ya más de 30 años de estarle suministrando una muy buena cantidad de agua a la ciudad de León, Guanajuato. Correcto, es cierto. Y aplaudimos, yo al menos aplaudo, pues que se vaya por fin a construir esta presa para ver la posibilidad de que nuestros mantos freáticos puedan recuperarse. Y, bueno, igual esperamos que si en algún momento se nos escasea el agua allá en los pueblos de León. Puede haber de regreso. Por esas mismas redes de agua donde se estuvo extrayendo, nos pueda llegar ese líquido vital. Pero de igual manera, si no es así, bueno, ya con que no nos quiten, ¿verdad? Esa es ya es algo bueno para nosotros. Qué bueno que se va a llevar a cabo ese proyecto. Lo aplaudo porque en realidad nos da la oportunidad de seguir manteniendo estos municipios con agua suficiente para la región, ¿verdad? La zona metropolitana los obliga a reunirse. Están trabajando conjuntamente, por ejemplo, con el alcalde de León, Ricardo Sheffield, a quien seguramente en una posterior mesa lo invitaremos para que también comparta con ustedes. Ahorita que comentabas si nos beneficiaba o nos perjudicaba estar en la zona metropolitana de León, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Los alcaldes, los cuatro alcaldes, en coordinación con este consejo que se conforma de zonas metropolitanas, tenemos un voto específico, pero también un voto muy importante. Entonces, ahí es donde nosotros platicamos, vemos la viabilidad de los proyectos y dónde pudieran impactar más. Y ahí se toma al final de cuentas la decisión, pero a través de un consenso. Entonces, nosotros como alcalde estamos participando en este fondo, nos coordina el IPLANEC, y pues bueno, a través de este seguimiento se van viendo los alcances de los proyectos que ya se realizan. O sea, no por el hecho de ser una ciudad de mucho mayor tamaño, con mayor presupuesto, digamos que León se lleva la parte de León. Ustedes también intervienen y en la toma de decisiones conjuntamente. Claro, cada uno de nosotros presentamos los proyectos y tomamos la decisión en conjunto, ¿no? Sin embargo, Arnoldo, quiero decirte que sí, de alguna manera, bueno, el IPLANEC y todo el consejo, sí se le ha dado cierta preferencia a León, o sea, lo que es concretamente al municipio de León, en función pues de que tenemos el 80% de la población en esta ciudad, del estado de Guanajuato, pudiera ser. Entonces, sí, de alguna manera, sus proyectos están cubriendo la mayor parte de lo que es el fondo metropolitano. Se ha visto pues como de qué manera se ha estado distribuyendo, desde luego sin dejar fuera a ninguno de los municipios que está dentro de la zona, pero en alguna manera un poco más pues a León, que bueno, ahora ya no es tanto León, sino ya más bien se le está enfocando a la zona donde se está requiriendo, qué es lo que está pasando con él, en este caso de Silao, que este, por la situación geográfica que presenta, bueno, este, están haciéndose a llegar en mucha industria, y bueno, requiere de infraestructura. Universidades. Requiere de infraestructura que hay que tenerla. ¿Industria que beneficia a la región? Que beneficia a la región, desde luego que sí. Por cierto, y hablando de eso, ¿cómo va el tren interurbano? ¿Qué saben? Que salía precisamente de los municipios del Rincón para llevar a, para hacer una vía de transporte de trabajadores, sobre todo, ¿no? A las zonas de mayor desarrollo fabril, como están haciendo ahorita Silao y Irapuato. No tenemos muchas noticias. No, desde luego que no es un proyecto ya que tiene muchos años. Incluso también a mí me tocó ser regidor en el 92-94, y ya había una propuesta. Sin embargo, bueno, esto no entra en el tema del Fondo Metropolitano. Eso no se toque. No tenemos mucha información. Yo tengo conocimiento de que el proyecto sigue vivo, sin embargo, pues la verdad no hemos visto que avance, o por lo menos yo desconozco de... Un tema que a lo mejor tampoco han visto en este momento, pero que sí resulta importante tocarlo, sobre todo, a la luz de los últimos acontecimientos en algunos municipios del sur del estado. ¿Cómo se encuentran sus policías en este momento? ¿Cómo han resultado sus exámenes de control de confianza? ¿Y sobre todo qué perspectivas hay de una policía única, metropolitana, hacia el futuro? Pues yo creo que sería importante el tema de ver una policía metropolitana, y no solamente policía, sino hablar de cuerpos de emergencia, en general hablar de protección civil, bomberos, si pudiéramos participar con Cruz Roja de manera... Pero ahorita tu policía anda bien, Johnny. En el caso de la policía de Silao, nosotros tenemos, yo creo que al igual que Jaime en San Francisco, recibimos recursos federales de Subsemun. Estamos obligados a la certificación y a que nuestros policías pasen las pruebas de control y de confianza. ¿Ustedes no temerían ahorita que mañana llegue el procurador y las fuerzas de seguridad públicas del estado? Yo en el caso de Silao... No, nosotros ahorita hemos recibido en dos bloques las evaluaciones, hay gente a la que hay que dar de baja por diferentes factores, la prueba es muy compleja y toca varios aspectos, pero bueno, esta posibilidad de acceder a los recursos del Subsemun nos ha ayudado mucho a dotar de infraestructura, a buscar una mejora salarial en los policías, discapacitación, armamento, pero también la certificación y la valoración de parte de las... Coincidencia y luego compartimos el punto de vista porque... La situación es muy diferente. Permíteme un segundo. Sí, porque evidentemente antes de que existiera el programa del Subsemun no contábamos con ese recurso y es de un gran apoyo, considerando los presupuestos que manejamos, que de alguna manera que somos ciudades grandes comparados con León es otra cosa. Entonces, nos tocaron en esta ocasión 10 millones de pesos del Subsemun más tres que pone el municipio que va directamente a capacitación y que bueno, hubo un momento que se perdió y estuvimos trabajando para recuperarlo y el día de hoy sí te puedo decir que nosotros la percepción metimos cosa que no se había hecho antes de junto 15 patrullas, tenemos a la gente uniformada, pero aparte no solamente es eso, sino la capacitación para que la gente vaya creciendo y despeñando. Entonces, que tu policía es confiable en este momento. Sí, obviamente hay las pruebas de confianza y hay elementos que no las pasan y obviamente tenemos que... Tomar medidas. Pero afortunadamente podemos decir que no es la mayoría, que es una parte y que bueno, esas evaluaciones se hacen de una manera objetiva y no tenemos nosotros nada que ver con ellas y simplemente nos limitamos a cantarlas y estamos trabajando en ese sentido. Déjame ver lo que tiene que decir Abraham en ese sentido. Bueno, en ese sentido igual como ahora sí que de los cuatro municipios somos los más pequeños en cuestión de presupuesto y también de población, a nosotros en Purísima sí nos surge un esquema metropolitano en este tipo, hablando de policías, ya que somos municipio frontera, somos la puerta de Jalisco con Guanajuato. Ya les ha pasado que llegan por ahí. Por ahí pasan. Incursiones. Por ahí llegan o por ahí se van las cuestiones de ese tipo. Sí, yo sí vería bien que pudiéramos conformar esta parte así metropolitana que de hecho ya se da. Nosotros por lo mismo de que somos un municipio pequeño, muy seguido estamos solicitando apoyo intermunicipal, hay operativos intermunicipales, de hecho los tenemos constantemente solicitados con León, con San Francisco, con Manuel Doblado, con Romita. Entonces, incluso hasta Asilado hemos solicitado ese tipo de apoyos, lo cual quiere decir que de alguna manera ya estamos en esa dinámica, solamente habría que darle forma y efectivamente sí por el tamaño de municipio, el presupuesto, la cantidad de elementos con los que contamos, estaríamos interesados en participar en una policía metropolitana. Gracias, Abraham. Señores, hemos llegado al final de esta mesa, se fue rápido el tiempo, los temas no se agotan. Yo quiero agradecerles su presencia, decirles que son bienvenidos a la zona franca y que de manera individual o reuniéndonos, incluso con el alcalde Sheffield volveremos a estar aquí en esta mesa platicando. Pues qué rápido se fue el tiempo. Se los agradezco mucho. A ver, para seguir. Señal de que estábamos muy a gusto. Sí, sí. Gracias, llegamos al final de Zona Franca, no sin recordarle que precisamente este tema, el tema de las intervenciones en los municipios de la franja fronteriza con Michoacán, serán el asunto que trataremos en el reportaje de la próxima semana, el martes a las 10 de la noche por el Canal de Casa. Gracias por acompañarnos, soy Arnoldo Cuellar, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.